¡Hijos del sol y la tierra! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, yo estoy muy feliz y muy contento porque hoy es Navidad ¡Woo! ¡Navidad, Navidad, Navidad, Navidad! Y bueno, este, vamos a hacer otra videoreacción de Navidad De esta canción que se llama... Bueno, es de Mini Daddy, o sea, Adriancito Y se llama El Niño Más Bonito Ni idea, no lo he visto jamás En mi vida lo he visto, ni lo acabo de encontrar ahorita que estaba viendo Slenderman Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué tal, qué tal este video Es Mini Adriancito, El Niño Más Bonito Dale ¡Santo Dios! ¡Es una... una mole humana miniaturizada! ¡Dios! ¡Este niño tiene más colesterol que yo! ¡¿Cómo vas a ser el niño más bonito, Méndigo Guachiturro? ¡Santo Dios! ¡No, no, qué cosa! ¡No, yo soy una cosa hermosa al lado de él! ¡Por Dios! ¡Es que es una mole! ¡Es como una albóndiga con pata! ¡Es en serio! ¡Yo soy una cosa hermosa al lado de él! ¡Eh, por Dios! ¡He está de cerca de jugar a tres! ¡Y a tu padre lo pate! ¡Y a tu padre come como va! ¡No son mínimo de HCHO! ¡T È story niño más bonito! ¡Ah, cómo va a tener a esas niñas bailando ahí! ¿Qué es eso? ¿Por qué inducen a los niños al reggaeton? ¡No! ¿Por qué hacen eso? ¡Qué horror! ¡Por Dios! ¡Nemigo mini guachiturra! ¡Aquí lo voce! ¡Aquí lo voce! ¡Qué cosa! ¡Dios! ¡Eres un guachiturro! ¡Cómo vas a ser bonito, hijo! ¡Espero que te hayan vendido a la empresa! ¡Porque estás horrible! ¡Por Dios! ¡Vámonos hasta abajo! ¡Apúro! 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 ¡Vámonos hasta abajo! ¡Apúro! 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 ¡Minitari! ¡Con los David entró! ¡Y señoras! ¡Lucky! ¡Al занимaría con el otro! ¡Santo... ¡Santo Dios es una cosa horrible! ¡Es un... ¡POR DIOS! me voy a poner a bailar esa parte que me gustó me voy a poner a bailar para que no me voy a poner a bailar miren, vean, voy a bailar voy a bailar bueno, espero que les haya gustado la video reacción yo espero que sí, como a mí que me ha gustado para los miedosos, los miedosos próximamente voy a hacer un video pero de cañitas de cañitas, de eso va a ser bueno, recuerden que siempre les dejo el link del video aquí abajo para que lo vean y hagan sus reacciones a ustedes lo que quieran bueno, este nos vemos, cuídense mucho feliz navidad un abrazote en donde quiera que estén los amo a todos bye